Rosa en el desierto Acarice mi piel Dame un beso para siempre Te amo mi amor, te estraigo y te llamo con todo el corazón, todo el corazón Pelearé por ti siempre, no me haré vencer Tú como una rosa que en el desierto flotere Tú mi inspiración, yo con tu huella, bupo el paso hacia tu corazón Hacia tu corazón Cuidado de ti siempre, tú mi razón de ser Tú serás la rosa que en el desierto flotere Ay, que yo me muero, ay, sin tu beso yo No puedo vivir sin ti Ay, que yo me muero, ay, sin tu beso yo No puedo vivir sin ti Te abrazo mi amor Hoy mi llanto se hace canto en mi imaginación Tú mi fascinación No estará aquí siempre, como el amanecer Tú siempre la rosa que yo en el desierto flotere Ay, que yo me muero, ay, sin tu beso yo No puedo vivir sin ti Ay, que yo me muero, ay, sin tu beso yo No puedo vivir sin ti Eres la más preciosa de todas las más hermosas Tus labios son la escencia en cada pétalo de rosa Mi fantasía te hablo en poesía Para yo recordar todo lo bueno que me hacías Nena, hoy te perdón, dejo en el olvido Lo malo en el pasado y todo lo bueno aquí conmigo Este es mi idioma, mi forma de expresión El llevarte aquí por siempre dentro de mi corazón Ay, que yo me muero, que yo me muero Mi amorcito sin tu beso, mi amor yo no No puedo vivir sin ti, no, 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 ay, que yo me muero Poesía que habla a través de la música Mi contenta sobre el día que lo voy a detección No puedo vivir sin ti Deja No puedo vivir sin ti Sin ti Sin ti Public交ar